Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa, en este caso, hablando, cómo no, de la pérdida de ese gran músico cubano, Juan Formel. Este es nuestro sencillo y sentido homenaje a su figura. Juan Formel, el director de la mítica orquesta Los Bambán, que estuvo haciendo música para el pueblo cubano y para el mundo durante más de 40 años. Así que vamos a hablar un poco de su figura. Voy a pasar la palabra a mis compañeros. Juan Formel fallecía este primero de mayo, mientras en toda Cuba se celebraba esa fiesta de los trabajadores y las trabajadoras, que es tan emblemática. Bueno, pues cuando se ven esas imágenes en toda Cuba, de celebración realmente simbólicas de lo que representa la movilización popular en Cuba. La noche de ese día fallecía Juan Formel, el fundador, el impulsor, el líder de los Bambán durante muchísimos años. Esa orquesta que la catalogó una vez Silvio Rodríguez como los Beatles cubanos, otros dicen los Rolling cubanos. Es decir, la orquesta emblemática de Cuba, que ha llevado la música bailable popular del país a muchísimos lugares del mundo. Juan Formel, además, era un impulsor de la música bailable y de la música popular. Es decir, de esa música que llega al pueblo, que le hace disfrutar. Porque él decía que precisamente era su filosofía de trabajo, hacer disfrutar a la gente con la música que hacía. Y Juan Formel, hay que decir, bueno, era miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Una persona que participaba de la vida intelectual del país. Ahí le veíamos en el último congreso, precisamente, de la UNEAC, haciendo sus aportaciones ideológicas. Es decir, una persona implicada también con el proceso revolucionario durante muchísimos años. Recordar que ha recibido muchísimos premios, pero por mencionar aquellos que son más famosos, ¿no? Los premios Grammy de Estados Unidos, los Grammy latinos. Ganó en el año 1999 y ganó recientemente, el año pasado, el 2013, el premio Grammy latino a la excelencia. Digo por mencionar solamente uno de los muchísimos galardones que recibió en Cuba, en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Bueno, pues, descanse en paz y que sea este, como tú decías, Tadeo, nuestro pequeño homenaje a una gran figura de la cultura cubana. Buenas noches, Tadeo. El primero de mayo, efectivamente, tembló la tierra cubana. Tembló la tierra cubana porque se celebró uno de los primeros de mayo más masivos, más multitudinarios que se recuerda en muchos años. Fue un primero de mayo lleno de patriotismo, un primero de mayo lleno de fuerza, de fuerza revolucionaria, de fervor patriótico y de compromiso con la defensa de la revolución cubana, con la defensa de la independencia y la soberanía de Cuba y también un reclamo, el justo reclamo, para el regreso a Cuba de los tres compañeros luchadores antiterroristas que aún quedan secuestrados, vamos a decir, en las cárceles de los Estados Unidos. Fue una fiesta, una verdadera fiesta popular. Fue un, como siempre, con esa alegría espontánea, con esa salsa que hay y que corre por las venas del pueblo cubano. Se celebró en toda Cuba, en todas las provincias, en los municipios de cabecera, los municipios cabeceras de provincia, en todos los municipios. Y el acto central en la Plaza de la Revolución fue realmente emotivo. No hay palabras de lo que significó este primero de mayo, no solo para el pueblo de Cuba, sino para Latinoamérica y el Caribe y para los pueblos del mundo. Pero a la vez, este primero de mayo también fue un día de emoción y de una sorpresa que estremeció también los cimientos de la cultura y del mismo pueblo cubano con el fallecimiento inesperado de ese extraordinario músico que fue Juan Formel. Una de las grandes figuras de la música y la cultura cubana, un hombre con un patriotismo y una prueba, a toda prueba. Hay que ver la entrevista, hay una entrevista preciosa, preciosa, que le hizo el periodista intelectual colombiano Hernando Calvo Espina. Yo le sugiero a nuestros radio oyentes y televidentes que la vean, que la busquen, que la vean, porque ahí está, en esa entrevista, quién es el músico, quién es el cubano y el patriotismo cubano, quién es el hombre, quién es el ser humano, que fue Juan Formel. Juan Formel fue un innovador en la música cubana, incorporó elementos a la orquesta y a las grandes orquestas que no existían. Y también surgió en un momento donde en Cuba era una etapa que se miraba más, incluso para la música que se hacía afuera y para las agrupaciones musicales del momento, más que para la música que había en Cuba. Y que parece ser que la música cubana en esos años estaba como apagada, estaba como dormida y estaba perdiendo terreno o influencia dentro del pueblo en relación con esos grupos. Bueno, ya sabemos, los años 60, 70, 80, las agrupaciones musicales, desde los Beatles hasta los grupos, cuartetos, dúo que estaban de boda en aquellos momentos, y llegó Juan Formel de una forma espectacular, realmente puso a bailar al pueblo cubano. Puso a bailar con innovaciones, bueno, incorporó, según está la nota, aquí uno tiene que ser incluso hasta experto en estas cosas. Por ejemplo, la incorporación del bajo eléctrico y la organeta, en sustitución del contrabajo y el piano acústico. También una de las innovaciones, el tratamiento rítmico y la ampliación acústica en los violines, el empleo de la flauta de sistema y la batería que sustituyeron a la flauta de cinco llaves, y las paila, el trabajo vocal a tres voces en lugar del unísono. Entre otros, es decir, un revolucionario en cuanto a la concepción musical, y particularmente rescató lo mejor del cancionero cubano y del son cubano. Él hace una explicación, y yo creo que es importante volver a leer esas entrevistas, escuchar, leer, buscar todo el quehacer artístico de Juan Formel, porque es que rescató lo mejor de la cubanía cubana, que es el son. El son que después ha tenido otras modificaciones, derivaciones, que lo han utilizado en otros países, particularmente en Estados Unidos, y la salsa y tal, no, eso, el origen está en Cuba. El origen está en Cuba, y hay que decir que Juan Formel fue coherente en toda su trayectoria. Son cuatro décadas, una agrupación que ha tenido una posición cimera, no solo en el pueblo cubano, en el corazón del pueblo cubano, sino internacionalmente. No por gusto estos premios que ha mencionado, aparte de los premios bien merecidos, otorgados en Cuba, pero es una agrupación que ha estado en la primera línea de la aceptación popular, y lógicamente su desaparición física, pues es un golpe muy duro para la cultura cubana, y también para el pueblo cubano. Yo no sé si en estos años de Revolución, yo recuerdo, y están ahí las imágenes, los vídeos, no recuerdo que haya existido en estos años que han desaparecido también, desgraciadamente, importantes músicos cubanos, reconocidos músicos cubanos, artistas, etc. Pero desde los tiempos del fallecimiento de ese extraordinario y fabuloso sonero que fue Benny Moré, no recuerdo un hecho como este en cuanto a manifestación popular, en cuanto a reconocimiento. Hubo un acto en la tribuna antiimperialista donde la gente se emocionó, lloró, multitudinario, en homenaje a un extraordinario músico cubano. Sí, bueno, sobre Juan Formel serían muchas las cosas que se podrían decir. Yo quería un poco acotar lo que han dicho mis compañeros, hablar de Juan Formel como una persona muy querida por el pueblo cubano, una persona que en los años, a finales de los 60, cuando la zafra de los 10 millones surgió su orquesta, él contaba que, porque le preguntaban, ¿de dónde salió el nombre de los Bambam? Y él decía, bueno, en aquella época, cuando la zafra de los 10 millones queríamos un nombre que fuera pegadizo. Y él decía, yo quiero que mi orquesta tenga un nombre que sea así muy pegadizo, que sea algo así como PAM PAM. Y entonces al final decía, bueno, pues Bambam, ¿no? Por aquello de los Bambam, de los 10 millones Bambam, ¿no? Y bueno, pues así arranca la orquesta, con todas estas transformaciones dentro de la música. Fue un visionario dentro de la música. Transformó, a partir de la base de las orquestas de Charanga, pues aportando la organeta eléctrica, el bajo eléctrico, el trabajo. Sobre todo con las pailas, tenía un bailero excepcional, Changuito. Y con este, fue idea de Changuito y de Formel, pues crear este ritmo que se conoce como Zongo. O sea, la paila, la percusión a través de la paila de una orquesta de Charanga, es un poco como el motor de este tipo de música. Y al crear Changuito desde su paila, un estilo musical, una manera de tocar la paila distinta a los demás paileros, pues de aquí surgió esto que se conoce como Zongo, que es algo, o sea, unido al resto de las aportaciones musicales, pues un sonido muy característico y muy peculiar. Y ha sido una de las revoluciones más interesantes, si no la más, que ha sufrido esta estructura de la música sonera cubana. Y ese es uno de los grandes méritos que tienen los Bambam. O sea, es una de esas orquestas que cuando suena, sabes que son los Bambam, porque nadie suena como ellos. Y esto es algo que es muy difícil de conseguir dentro de una estructura tan bien marcada y que está tan obligada a cumplir con los requisitos del bailador, porque la música salsa tiene que ser bailable. O sea, no se puede salir de ahí. Es una estructura que el hecho de que sea necesario que sea bailada y que se baile de una manera muy concreta, pues obliga a las orquestas salseras y soneras a respetar esa estructura. Entonces, desde luego, la manera en la que Juan Formel y los Bambam fueron capaces de transformar esta estructura y crear un sonido tan interesante es una de las cosas que hace grande a los Bambam. Decía acá mi compañero Lázaro que es una orquesta emblemática de Cuba, que el cariño del pueblo cubano ha sido muy grande. También ha sido recíproco el cariño de los Bambam hacia su pueblo, porque son personas que en la cresta de la ola y de la fama nunca abandonaron a su pueblo, siempre se quedaron en Cuba y fueron embajadores de la música cubana y de la revolución cubana por dondequiera que fueron. Y bueno, esto es una de las cosas que quería decir. Otra cosa que quería decir es que fue muy bonito la despedida del pueblo cubano. O sea, fue algo muy espontáneo lo que se dio allí. Incluso vi algunas imágenes que colgaron personas espontáneas que grabaron allí, imágenes de un toque de tambores batá que se dio allí cuando estaban sacando las cenizas de Juan Formel. Fue una cosa muy emocionante y pienso que no se pudo haber despedido mejor a un músico como Juan Formel con nuestras músicas tradicionales africanas, afro-cubanas, con los tambores sagrados de las religiones yorubá, los tambores batá. Algo parecido a lo que le pasó también a Benny Moret, que en su día también, en ese entierro multitudinario, también se bailó el féretro de Benny Moret. O sea, es una tradición cubana que se baila el féretro, se mueve el féretro. En este caso no se hizo porque, bueno, eran las cenizas. Pero también se tocaron los tambores de fundamento, los tambores de las religiones nuestras, que es algo que, bueno, para el pueblo cubano esto tiene un simbolismo muy grande. Es la mejor manera que tiene el pueblo de despedir a un grande de su música. Bueno, buenas noches para todos. Antes de todo, quiero transmitir nuestras condolencias al pueblo cubano y a la cultura cubana, por supuesto, y en especial a los familiares de Juan Formel. Creo que, como decía mi amigo, para hablar de Juan Formel hay que tener mucho tiempo para transmitir el legado que él ha dejado. Y estoy seguro que no fue casualidad, no ha sido casualidad su muerte en el primero de mayo, sino que él siempre va a ser recordado. Lo único que lamentable es que nunca va a ser como un cantante, no va a alegrar las noches del primero de mayo, pero estoy seguro que su música y su legado va a seguir bailando para toda eternidad. Para mí, Juan Formel, yo que no soy cubano, fue una de las orquestas que me ha transmitido la cultura y sobre todo aquel son bailable de Cuba. Pero también Juan Formel no solamente hizo unas innovaciones en los instrumentos musicales, en la cultura, también ha transmitido a diferentes orquestas cubanas personas, cantantes, que han enriquecido, incluso ha creado una forma, diría yo, muy competitiva en cuanto a todas las orquestas de la cubana. Me parece que es muy lamentable, pero estoy seguro que su legado siempre va a permanecer y es algo, tal vez, diría yo, también bueno. Sí, hay dos orquestas cubanas que han sido casas matrices de música en Cuba. Una es los Bambam, de donde surgió, por ejemplo, un músico como José Luis Cortés, el Tosco, que después también ha revolucionado su música y cuya orquesta también ha sido matriz, porque de ella han salido músicos, como por ejemplo el médico de la salsa, por ejemplo. Y la Quere también es otra de esas grandes orquestas, que también ha sido una casa matriz de música. Y desde luego estas dos orquestas han sido como dos pilares muy importantes de la música popular cubana. Yo quería decir, antes de terminar, que, bueno, los Bambam siguen ahí. O sea, ha muerto Juan Formel, pero ha sido capaz de dejar amarrada su orquesta. La orquesta de los Bambam va a seguir haciendo música. Ahí está su hijo, Samuel Formel, un excelente músico, una persona extraordinaria. Yo fui uno de los primeros que cuando escuché decir que Juan Formel había metido a su hijo en la orquesta, me creo ahí como un poquito de duda, porque decía, bueno, pero es que Samuel Formel, tan jovencito, no sé si empezó con 17 años, algo así increíble, pues dije, este señor, este niño, prácticamente, va a sustituir a Changuito en la orquesta de los Bambam, tocando las pailas, aquello. Pero bueno, hace poco, casualmente, estos días que he estado escuchando a los Bambam, vi un vídeo de 1999, con Samuel Formel tocando a los Bambam, casi un niño, y bueno, ese chico es un genio de la música, increíble. Bueno, de hecho, los aportes que él ha hecho a la paila, porque él ya no solo toca la paila, él toca ya con toda una batería, o sea, tiene ahí la paila y los drums y todo, y el sonido que él está aportando a la música de los Bambam, bueno, pues ha mejorado incluso, a mi juicio, el sonido que le daba el propio Changuito a la orquesta. Y bueno, el hecho de que él, que siendo un joven músico, con un talento excepcional, esté al frente de los Bambam, yo creo que eso garantiza que los Bambam sigan adelante por mucho más tiempo.